Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. La salud nos convoca y es siempre nuestro punto de encuentro. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud. Hemos seleccionado para comenzar este programa un tema referente a nuestra salud bucal. La doctora Laura Sánchez nos dice cuáles son las alternativas de tratamientos dentales para una correcta dilución de alimentos. En la actualidad es inadmisible que nuestros pacientes estén con aparatología removible en boca. Hoy por hoy gracias a la gran cantidad de herramientas que contamos en la odontología nuestros pacientes necesitan, pueden y se merecen tener una aparatología fija en su boca. ¿A qué nos referimos con esto? Que la aparatología removible, tanto sea una prótesis, tanto sea flexible como con un paladar o con los famosos ganchos, realmente terminan perjudicando y generando muchos daños y patologías a la boca. Y actualmente podemos, ese aparato removible, pasarlo en una sola sesión a una aparatología fija. Por eso siempre recomendamos que el paciente no se resigne a tener aparatología removible en boca y buscar una solución. A veces de la mano de los implantes y la mayoría de las veces con las pocas piezas que tiene el paciente en boca o inclusive restos radiculares, recuerden que podemos construir grandes estructuras. Habíamos hablado de las férulas, que es una herramienta maravillosa y que soluciona el 90% de los casos cuando vienen los pacientes con esas prótesis con ganchos, con los dientes debilitados y grandes reabsorciones óseas, en una tarde que se vaya con una aparatología fija con esos poquitos dientes que tenía para poder recuperar nuevamente la función, degustar los alimentos correctamente y sobre todo el confort, el bienestar y la calidad de vida que le da volver a tener sus dientes fijos como si fuesen de él. Hay que tener en cuenta el factor biológico, que el paciente además de recuperar la estética vuelve a recuperar 100% su función. Esto es muy importante para nuestros pacientes que tienen falencias para poder alimentarse correctamente, para poder elegir el tipo de alimentos que realmente quieren comer y no en que el aparato les permite comer. Es un abismo la diferencia que hay cuando una persona se alimenta correctamente, cuando tiene una correcta deglución y cuando realmente siente el gusto de poder elegir lo que quiere comer. Es así que los invitamos a informarse, asesorarse, porque lo mejor que podemos tener es información y conocimiento de las alternativas de tratamiento que tenemos. No deje de consultar porque muchas veces hay una solución muy práctica que es realmente accesible y tal vez a veces no consultamos por falta de información y cuando consultamos nos damos cuenta que de una manera muy práctica resolvieron de una manera muy sencilla su problema. Y en este espacio el doctor Leonardo Sande nos habla sobre hábitos saludables. El verano es una época oportuna para adquirir y fomentar los hábitos saludables. En esta época del año generalmente no nos apetece alimentos hipercalóricos, comidas calientes ni con alto contenido de grasa. El organismo generalmente solicita alimentos frescos, naturales, de estación y estos alimentos son bajos en calorías. Entonces es oportuno adquirir estos hábitos saludables en esta época del año. También el clima invita a realizar ejercicio físico, caminatas o el deporte de su predilección, lo cual es un elemento fundamental y protectivo para el peso y para una vida saludable. Alimentación saludable, ejercicio físico, un buen descanso, un adecuado sueño y una adecuada ingesta de agua son los pilares fundamentales para tener una vida saludable y de esta forma mejorar nuestra calidad de vida. Esto no implica que las personas no puedan permitirse un dulce, un snack, una pizza. Alimentos con alta densidad calórica que aportan pocos nutrientes. Pero estos alimentos generalmente generan placer y es imposible separar el acto de comer del placer. Lo que hay que tener precaución es que estos alimentos no se pueden consumir todos los días. Se deben consumir con cierta frecuencia y una porción moderada. En este mismo lugar entra el consumo de alcohol. Si uno no tiene un consumo problemático de alcohol y un día prefiere tomar un trago, también lo puede hacer con moderación y con responsabilidad. Ningún alimento está prohibido. Ningún alimento puede ser tan nocivo para la salud si se consume en una porción adecuada y con una frecuencia adecuada. En suma, aprovechen sus vacaciones para alimentarse de forma natural y saludable con alimentos de extensión. Permítanse los alimentos que les gustan, con moderación, con cierta frecuencia. Traten de evitar el consumo de alcohol o si lo realizan, en poca frecuencia y corresponsabilidad. De esta forma van a poder disfrutar de sus vacaciones, tener sus permitidos, mejorar sus hábitos y indudablemente de este verano todos podrán salir más saludables y con mejor calidad de vida. Los factores de riesgo de la diabetes tipo 2 es el tema que aborda hoy la doctora Natalia Miranda. La diabetes tipo 2 es una enfermedad altamente prevalente en nuestro país. Más del 8% de las personas en nuestro país viven con diabetes. Y pensemos que además hay un porcentaje igual de personas que no conocen tener la enfermedad. Por lo tanto, resulta fundamental pensar cada uno en nuestras casas si podemos llegar a tener diabetes o no. Fundamentalmente teniendo en cuenta que la diabetes tipo 2 es asintomática en la enorme mayoría de los casos y que su diagnóstico es un hallazgo de laboratorio en un chequeo de rutina. Pensemos entonces en cuáles son los factores de riesgo. Primero y principal, nuestra genética. Sin duda, tener antecedentes familiares de diabetes en nuestros padres, hermanos, abuelos, nos incrementa mucho el riesgo de padecer diabetes. Sin embargo, no nos condena a que la diabetes aparezca en nuestra vida. Podemos dormir esa genética controlando el resto de los factores de riesgo. ¿Cuáles son el resto? El primero y principal, sobrepeso y obesidad. Tenemos una prevalencia de más del 60% de personas con sobrepeso y obesidad en nuestro país. Así que es fundamental conocer nuestro estado nutricional. Y por supuesto, abogar por estar en normo peso. Y si estamos en sobrepeso y obesidad, consultar precozmente a un médico para que nos logre acondicionar físicamente para reducir este riesgo. Otro factor de riesgo fundamental, tener hipertensión, tener dislipemia, haber tenido un embarazo y tener diabetes gestacional durante ese embarazo. Sin duda, todos estos factores nos condicionan a estar más alertas y regularmente chequear nuestra glucosa para diagnosticar precozmente si aparecen alteraciones sobre la misma. ¿Qué otros factores de riesgo debemos tener en cuenta? Ni qué hablar, el sedentarismo y la mala alimentación. Son factores que, en conjunto con el equipo de salud, como el nutricionista, deportólogo, debemos abogar siempre por trabajar de forma correcta y continua en el tiempo porque son estrategias demostradamente beneficiosas para reducir el riesgo de desarrollar diabetes 2 a través de los años. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Para que escuche sus temas preferidos con excelente sonido y sin interferencias, en Galeot les ofrecemos el parlante voltage portátil XL con Bluetooth inalámbrico. Tenemos en varios colores, rojo, azul y negro. Su diseño es compacto y es muy resistente a las salpicaduras. Solicítelo en nuestra web de www.galeot.uy o llame al 092 13 3700 y recuerde que los productos de calidad los encuentra aquí, en Galeot. Residencial La Rochelle Centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables, iluminadas y equipadas con aire acondicionado, con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes. Diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar, rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Sangrilá, Residencial La Rochelle 099 75 18 00 Anote 099 75 18 00 Somos Emergencia 1. Cumplimos 20 años y los festejamos con planes mucho más económicos con la calidad de siempre. Brindamos atención en emergencias y urgencias. Atención en policlínicas y consultas telefónicas las 24 horas. Y si tu mutualista es médica uruguaya, podés acceder a nuestro nuevo plan especial 20 años, a partir de 350 pesos al mes. Contamos con cobertura en el interior del país, carnet de salud y seguro de viaje internacional. Afiliate al 0800 83 36. Contá con nosotros. ¿Y sobre qué debemos hacer ante un diagnóstico de diabetes tipo 2 en un niño? Nos informa la licenciada en psicología Iris Melone. Es esperable que sientan varias emociones y muy intensas, como por ejemplo que el diagnóstico es un error, que eso no les está pasando, luego tristeza y enojo. Mi mensaje es, es esperable que lo sientan, busquen apoyo de la familia, de los amigos, del personal de salud. Y a estos amigos y familiares, por favor, no le den consejos, no le digan qué hacer y mucho menos decirle, a mí me pasó o contarles experiencias negativas. Y a los padres, mi gran sugerencia es, no se responsabilicen, no busquen la causa del diagnóstico en algo que hicieron o dejaron de hacer, como por ejemplo, una mudanza, separación, el nacimiento de un hermano. Sin duda, ustedes van a buscar información, pero de todos esos que lean, no les va a convencer. Pero aún así, no se responsabilicen. Confíen que al pasar el tiempo, al ver que su hijo se va a ir recuperando, que tiene esa alegría de las actividades que está haciendo habitualmente, en la escuela, el colegio, que sigue viviendo junto con la diabetes, esas emociones tan intensas se van a ir disminuyendo lentamente y acérquense a las personas que realmente lo puedan escuchar y apoyar. Ese es mi mensaje. Consultamos a nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, sobre cuáles son las técnicas de estimulación capilar indicadas para la pérdida del cabello. Estas técnicas consisten en la realización de plasma rico en plaquetas a nivel capilar, con estimulación capilar mediante radiofrecuencia y mesoterapia capilar. Idealmente, estas técnicas se deben realizar cada 15 días para lograr un mejor resultado. ¿Cuál es el objetivo? Estimular el metabolismo del vulgo piloso, para que logre un cabello más fuerte, más resistente, prolongando la fase de crecimiento y acortando la fase de caída, que es la fase telogénica del pelo. Estas técnicas se realizan en consultorio, no requieren ninguna preparación previa, así como tampoco ninguna indicación post procedimiento. Comenzando con el plasma rico en plaquetas, ¿qué es? Es un preparado autólogo que se obtiene mediante el centrifugado de la sangre del paciente, con primero la extracción, luego la centrifugación y posterior, mediante la utilización de jeringas, se obtienen las plaquetas. Luego se realiza la aplicación mediante microinyecciones, a nivel del cuero cabelludo, a nivel del vulgo piloso, logrando de esta forma liberar los factores de crecimiento plaquetarios, que esto van a estimular a la regeneración celular y van a estimular el metabolismo del vulgo piloso. Además, el plasma rico en plaqueta lo que tiene es que estimula la angiogénesis y de esta forma obtenemos nuevos capilares, mejorando la irrigación del cuero cabelludo. Al llegar más nutrientes al vulgo piloso, van a favorecer su metabolismo. Estos son todos tratamientos que además de enlentezar la caída en los pacientes que tienen alopecia, también mejoran muchísimo la calidad del pelo en los pacientes que tienen pelo y no tienen el diagnóstico de alopecia. O sea, sirven tanto como profiláctico como terapéutico. Asociado al plasma rico en plaqueta podemos realizar lo que se denomina la mesoterapia capilar que es la combinación de cuatro fármacos, fundamentalmente el finasteride y el minoxidil y además se aplica otro vasodilatador que lo que hace es estimular el vulgo piloso a que también sea más resistente y que evite su caída precoz. La radiofrecuencia lo que hace es la oxigenación del cuero cabelludo también logrando estimular al vulgo. Estas técnicas combinadas como mencioné previamente logran el éxito terapéutico en los pacientes tanto con alopecia como en aquellos pacientes que quieren hacer un tratamiento profiláctico de alopecia que es la caída del pelo. Dentro de nuestros residenciales vamos a encontrar maestras, sastres, cocineros, empresarios, talleristas. como técnicos estamos en la obligación de aprovechar estas experiencias de vida y ponerlas a trabajar, ponerlas justamente en nuestro trabajo. De esta manera vamos a obtener dinámicas mucho más ricas y por qué no también más divertidas para llevar a cabo con los residentes. dejar que se desplieguen diferentes roles que vayan generándose diferentes personajes nombrados a veces por los propios residentes. El que hace cuentas rápido porque era bancario, la que contesta todo porque es maestra, aquel que es más rápido y no deja participar a los demás. vamos a ver que se despliegan así mecanismos de motivación y mecanismos también de regulación dentro del propio grupo. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto es mucho más semejante a la realidad, a cómo era su vida afuera del residencial. No desde a veces esas dinámicas un poco asépticas que lo que están buscando es igualar, emparejar. No. Nosotros desde Adorama, los técnicos que trabajamos allí también nos comprometemos de alguna manera a que las personas sigan siendo esas personas que son, que fueron. Debemos encontrar justamente la manera de trabajar y de potenciar esto. es un lineamiento, es un compromiso que tomamos y tal vez no es la manera más fácil de trabajar porque cuando uno llega a un residencial y tenés que pararte adelante de un grupo, pensar ejercicios para todos, es difícil a veces en los diferentes niveles de deterioro que la gente puede tener encontrar esas dinámicas que resulten. Claro que es difícil, pero es la mejor manera sin dudas, la que da mejores resultados. Vamos a ver en esto, por ejemplo, lo importante que va a ser para estas personas resaltar su experiencia laboral. En un residencial pareciera ser que no hay momentos para hacer valer esa experiencia, momentos en que demostrar el valor de esa experiencia. Hacerlo, hacerle tal vez esas preguntas de matemáticas como decíamos hoy al bancario, hacerles esas preguntas que solo podría responder la maestra o aquella que fue cocinera a preguntarle sobre cierta receta. Eso elevará su autoestima, sus ganas, su motivación y eso también es parte de cuidarlos. Residencial La Rochelle, centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables, iluminadas y equipadas con aire acondicionado, con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes, diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar, rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Sangrilá, Residencial La Rochelle, 099751800. Anote 099751800. Atención a las ofertas increíbles de Galeot. Lámpara atrapa mosquitos USB. La luz ultravioleta de 360 grados atrae a los mosquitos circundantes para luego ser aspirados por un potente ventilador turbo integrado. Tiene una bandeja recolectora de insectos de muy fácil limpieza. Solo en Galeot. Compre a través de nuestra web, teléfono, WhatsApp o en nuestro local en Acevedo Días 1755 frente a la terminal Tres Cruces. Envíos a todo el país. Somos Emergencia 1. Cumplimos 20 años y los festejamos con planes mucho más económicos con la calidad de siempre. Brindamos atención en emergencias y urgencias. Atención en policlínicas y consultas telefónicas las 24 horas. Y si tu mutualista es médica uruguaya, podés acceder a nuestro nuevo plan especial 20 años a partir de 350 pesos al mes. Contamos con cobertura en el interior del país, carnet de salud y seguro de viaje internacional. Afiliate al 0800 8336. Contá con nosotros. Si hay algo que ennoblece a las personas que se dedican al cuidado del adulto mayor es el trato, el afecto, la cercanía con la familia y principalmente el respeto. Y esto es lo que el equipo del residencial Vilmore de Santa Lucía le brinda a sus residentes y a sus familiares. Esto nos consideramos un residencial de puertas abiertas. No tenemos horario de visita. Tres familiares por cada paciente tienen la opción de dejar un registro biométrico en la puerta para poder entrar a la hora que quieran sin ser anunciados. Los abuelos autoválidos cuentan con una llave para entrar y salir en el momento que ellos quieren y al ser un registro biométrico nos da la posibilidad de saber a qué hora entran y a qué hora salen que es uno de los requisitos que también tenemos por parte del Ministerio de Salud. Sumado a eso tenemos un sistema de cámaras puesto en todo el residencial que los mismos familiares se llevan mediante una app en su celular para poder estar las 24 horas viendo la asistencia y viendo el comportamiento de su familiar que eso es algo que da una seguridad y una tranquilidad muy grande. Se ha buscado es decir dar y que la gente tenga en cuenta y sepa que el residencial es la continuación de la vida es un lugar en el cual ellos probablemente tengan más vida social y más acción que la que puedan tener en sus propias casas. Tenemos un buen grupo precioso yo hace cinco años que estoy acá y los felicito a Diego y a Berenice por ser como son y a todos los abuelos que nos hacemos compañía y que nos queremos día a día y este es una casa muy hermosa que vengan todos a visitarnos y ver cómo vivimos porque hay otras personas que viven peor que nosotros. Tenemos la comida tenemos la leche tenemos donde dormir y le doy gracias a Dios porque es maravilloso estar aquí. Incluimos un personal extramuros ¿qué es el personal extramuros? Es una administrativa que se encarga de coordinar estudios coordinar fechas médicas levantar medicamentos ¿qué es lo que brinda esto a la familia? Venir a visitar y disfrutar de su familiar sea su madre su padre o quien fuere en tiempo pleno no estar pensando a mamá le falta el de la presión o le falta algo y tengo que ir a buscarlo no nosotros le damos el servicio que dentro de los límites y las posibilidades que tenemos le dan mucho más tiempo de convivencia a la familia. Nuestro objetivo inicial era brindar a nuestros usuarios un lugar de contención familiar un lugar en el cual ellos sintieran y pudieran llamar hogar hoy por hoy lo tomamos como una tarea cumplida porque es lo que vemos en nuestros abuelos los invitamos a que se informen a que se contacten con nosotros y nos visiten en cualquier momento ya que como lo dijimos anteriormente Residencial Bilmore centro de larga estadía para la tercera edad cito en la ciudad de Santa Lucía es un hogar abierto disponible para cualquiera en el momento que necesite tanto asistencia como información Es fundamental el cuidado de la piel en las personas mayores así lo expresa María de los Ángeles Carreño integrante de la Asociación de Residenciales del Uruguay Aderama El cuidado de la piel es muy importante en todas las edades pero en las personas mayores es fundamental ¿Por qué? Porque luego de los 60 años hay un envejecimiento en la piel incluso empieza en los 40 años donde la piel se pone más frágil menos elástica se deshidrata más fácilmente y es por eso que nosotros en Aderama capacitamos a nuestros cuidadores para que logren cuidar la piel de nuestros residentes ¿Cómo cuidamos la piel? Bueno primero y fundamental tenemos que hidratar hidratar oralmente y localmente oralmente lo que hacemos es aumentar la ingesta normal las personas mayores no tienen sed es muy raro que una persona mayor te pida agua entonces lo que tenemos que hacer es hacer rondas de hidratación además del líquido que va a ingerir en las comidas con la con la medicación vamos a hacer rondas de hidratación fuera de los horarios de comida segundo lugar vamos a hidratar humectar la piel todos los días lo podemos hacer cuando se levantan y lo podemos hacer cuando se acuestan lo podemos hacer luego del baño y cuando se acuestan también tenemos que enfocarnos en la comida porque la alimentación es fundamental para mantener una piel sana necesitamos zinc necesitamos vitaminas necesitamos minerales necesitamos proteínas aminoácidos todo eso lo da la alimentación entonces la alimentación para estas personas mayores tiene que ser la adecuada una alimentación que cubra todas las necesidades y eso lo hacemos en conjunto con el médico con la nutricionista con la cocinera y con las cuidadoras entonces ¿cuál es la propuesta de DERAMA? capacitar al personal capacitarlo al personal para que pueda hacer los cuidados adecuados para nuestras personas mayores hola a todos desde Emergencia 1 en esta oportunidad vamos a hablar del dolor en el pecho pero en las mujeres ¿por qué? ¿por qué quisimos abordar este tema? porque en general el dolor en el pecho o dolor torácico como lo decimos los médicos en las mujeres es infradiagnosticado muchas veces son mujeres las que consultan más en el servicio de emergencia pero el dolor torácico de origen cardíaco es infradiagnosticado llevándolo a una causa que no es cardíaca entonces ¿qué quiero transmitirles con esto? es que las mujeres que están en casa sus familias dolor en el pecho consultamos pero ¿a qué le debemos prestar atención? cuando tenemos dolor en el pecho en este caso que abordamos las mujeres tenemos que prestar atención más allá de las características del dolor a todo el cortejo sindromático que tenemos es decir estos dolores torácicos se acompañan cuando son de causa cardíaca de palpitaciones de dolor en el cuello puede ser dolor en la espalda puede ser dolor en la boca del estómago acuérdense que todo dolor desde el ombligo para arriba hay que hacer un electrocardiograma y consultar con médicos no precisamente un médico de ambulancia sino puede ser un médico en la policlínica un médico en la puerta con esto ¿qué quiero decirles? y ¿con qué quiero que se queden? dolor en el pecho en las mujeres más allá de que sean diabéticas hipertensas es decir que tengan comorbilidades todos consultamos y hacerle caso a los síntomas que lo acompañen eso es lo fundamental y que esos síntomas sean abordados en forma prudente por el médico y que conste en la historia clínica además de tener un registro electrocardiográfico que va a ser de fundamental apoyo para hacer un diagnóstico puede ser un síndrome coronariano agudo que ¿qué es eso? que es el dolor de origen cardíaco cuando las coronarias están tapadas entonces ¿qué es lo que quiero transmitirles? ¿con qué es lo que quiero que se queden? dolor en el pecho en las mujeres consultamos le hacemos caso los síntomas acompañantes hacemos un electro y una buena historia clínica por parte del profesional recuerden que desde emergencia 1 insistimos en una consulta precoz todo dolor torácico insisto desde el ombligo hacia arriba siempre hay que hacer un electro no importan las características a veces no es el típico dolor opresivo engarra hacia la mandíbula a veces son dolores que no son del todo típicos que no nos orientan a lo cardíaco pero siempre debemos consultar recuerden que siempre es preferible una consulta a tiempo con un profesional de la salud en este tipo de casos y en otros temas que vamos a abordar porque lo que se trata es de prevenir enfermedades y en este caso eventos cardíacos recuerden que en emergencia 1 pueden contar con nosotros estamos los médicos para servirle los 365 días del año las 24 horas del día y saben que pueden contar con nosotros y así hemos llegado al final de esta edición por el día de hoy les agradecemos ustedes el estar siempre ahí detrás de la pantalla acompañándonos en cada edición de nuestro programa y les recordamos como siempre que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros estaremos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!